Nos han llegado innumerables reclamos de vecinas y vecinos en el Maule por alzas en las cuentas de la luz. No puede ser que la autoridad se limite solo a pedir que los clientes revisen sus boletas. Aquí hay aumentos desmedidos, incluso tenemos quejas de cuentas en las que se cobra el mes anterior que ya está pagado. Por lo tanto, exigimos que la autoridad haga su tarea, que fiscalice, que llame a las empresas a revisar esta situación y además aclararla y hacer los descuentos inmediatos de los excesos. Creemos que en época de pandemia, donde se requiere que la ciudadanía esté en sus casas, que aumenta el consumo de agua y el consumo de electricidad, las empresas revisen minuciosamente la situación y apoyen a las familias que más lo necesitan.